abuelo que significa esto en una reunión en una reunión sí claro está como raro yo no piense lo malo bueno lo dice no he notado a mi abuelo muy raro esta mañana subí a su habitación y lo encontré hablando por videollamada y haciendo movimientos muy extraños de verdad lo que vi me dejó muy impresionado que decidí bajar a la sala sentarme en el mueble y pensar la situación de repente entré en desespero y voy a ver qué es lo que tanto hace mi abuelo en el cuarto cuando subí lo que vi me dejó muy impactado abuelo como te atreviste a engañar a mi abuela de esta forma ya vas a ver esto no se va a quedar ahora esto era lo que estaba haciendo mi abuelo síguenos comparte y darnos like para la segunda parte mi amor mi chamego oye chau mi amor chau papá chau mi hijo que le vaya bien nos vemos a las seis no amor cuídate me gusta la cena siento que mi esposa me está engañando con mi papá ya no voy a trabajar más voy a llegar dos horas antes a ver qué están haciendo ah 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 no me puede estar haciendo esto engañándome con mi propio papá y tu papá eres de lo peor cómo te puedes estar buscándose con mi esposa pero ya van a ver de lo que soy capaz no no ah lucia lucia como tú vas a traer el regalo de tu amante para esta casa ya basta mujer te volviste loco o qué sabes tus celos enfermizos van a acabar con esta relación este regalo no es para ningún amante ¿entonces para quién es ese regalo? ¿acaso se te olvida que día soy? ten este regalo es para ti feliz aniversario mujer ¿crees que deba alejarme de esta relación tan tóxica? ¿o simplemente debería perdonarla? no 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 no